Muy buenas amigos de YouTube, hoy os traigo un robot aspirador, pero no uno cualquiera, sino uno de los mejores robot aspirador que podemos encontrar ahora mismo en el mercado en cuanto a calidad-precio. Cuesta menos de 600€ y hace funciones de robots que superan la barrera de los 900€. Es este CKT-11090 Spirit Revolution y hoy aquí vamos a ver qué es capaz de ofrecernos. Empezaremos viendo la superficie del robot y de qué se compone. Este trabaja mediante navegación con tecnología láser y vemos sensores por todos lados, parte inferior, delantera, trasera, para no dejarse ninguna zona sin limpiar y para hacernos un mapeado muy preciso de nuestra casa donde veremos todas nuestras estancias para luego hacer configuraciones como las que os explicaré más adelante. En la zona inferior, la zona de trabajo de este aspirador, encontramos dos cepillos, uno en la parte más exterior para limpiar esquinas y lugares donde haya más profundidad y otro cepillo en la parte central. También vemos dos mopas encaradas hacia la zona frontal y esto es porque este robot, además de aspirar, friega. Este aparato además tiene muy buena suspensión para subirse de forma cómoda, por ejemplo alfombras y las ruedas están dentadas para un mejor agarre a la hora de desplazarse por estas zonas. Y bueno, este conga no viene solo, trae un compañero de trabajo muy útil, es esta base de auto vaciado donde el robot además de ir a cargarse cuando le quede poca batería vaciará en estos depósitos tanto el polvo como el agua sucia, una base totalmente autónoma donde no tendrás que hacer nada para que lleve a cabo esta función. Esto lo podrás hacer después de cada limpieza o si quieres podrás incluso configurarlo para que lo haga después de cada dos o tres limpiezas. Si en algún momento puntual quieres que lo haga aunque no esté configurado podrás darle la orden desde la app para que vaya a hacerlo. Esta base también está preparada para que las mopas se limpien de manera automática e incluso tendremos la opción desde la aplicación móvil de activar un sistema de secado para ella. Encontramos tres depósitos, este es el depósito de agua limpia, es de 2,8 litros, este es el depósito para el polvo donde introduciremos una bolsa como esta que estáis viendo como en cualquier otro aspirador y es de 2 litros y por último este depósito que es el depósito de agua sucia que tiene un tamaño de 2,4 litros. Pasamos a ver ahora sus funciones de limpieza pero antes os he de decir que este aspirador tiene una potencia de 4.000 pascales, una potencia de sobra para poder absorber sin ningún problema cualquier sólido. Y como os decía metiéndonos ya a fondo con el tema de la limpieza encontramos que tiene limpieza inteligente para alfombras. Podremos desde la aplicación móvil descartar que cuando detecte una de ellas la limpie o al contrario que cuando detecte una la limpie activando la función turbo para succionar con mayor potencia. Esto de la potencia lo podremos escoger a nuestra necesidad cuando queramos independientemente de la estancia que vaya a limpiar. El hecho de personalizar la potencia a más o menos no tiene que ir adherido siempre a alfombras. Podemos hacerlo como os digo en cualquier estancia y tenemos tres opciones de succión eco, normal o turbo. Hay varios modos distintos de limpieza donde podemos elegir. El modo bordes, este modo hará que el robot limpia a lo largo de la pared y alrededor de los muebles, las patas de las mesas, de las sillas y las esquinas más profundas. El modo área inteligente, con este escogeremos desde la aplicación una estancia concreta y la limpiará con movimientos en zig zag. El modo espiral es parecido al anterior donde escogemos una estancia pero en este caso limpiará de forma intensiva pero no con la mayor potencia, realizando movimientos en espiral hacia afuera para luego volver a pasar por el mismo sitio haciendo los movimientos hacia adentro. Donde si queremos hacer esto con mayor potencia será posible pero escogiendo el modo puntual, con este sí que limpia una zona concreta a máxima potencia. El siguiente modo es el área restringida, en el delimitaremos zonas en el mapa por donde no queramos que limpie el robot. El siguiente modo, el modo limpieza completa es el más común, hace una limpieza profunda de toda la casa comenzando con limpieza en modo bordes y continuando con limpiezas en zig zag en sentido horizontal y vertical pasando por todas las estancias. Por último si quieres divertirte un rato tienes el modo manual para mover este conga con los cursores, con las flechitas que encontrarás en la aplicación. Durante la limpieza el robot volverá a la base a limpiar las mopas y humedecerlas para continuar su trabajo tantas veces como escojas tú en la aplicación, es totalmente configurable a la necesidad de cada usuario. En caso de que tenga que pasar cerca de unas escaleras tiene sistema anticaídas, de esta manera es muy poco probable que caiga, sin embargo yo recomendaría poner un tope para evitar sustos. Como veis tenemos muchos sistemas de limpieza donde vamos a cubrir toda la necesidad al completo, además desde la aplicación móvil vamos a poder escoger la ruta, el orden por donde vamos a querer que vaya pasando primero y también podremos de manera puntual mandar a una estancia concreta el robot aspirador para que sólo trabaje allí, es decir la lío en la cocina, se me ha caído con la cabo al suelo, mando el robot para que únicamente vaya a limpiar ese estropicio allí. Desde esta misma también verás el historial de actividad para saber por qué sitios ha pasado ya el robot y cuáles le queda por limpiar. Una aplicación muy completa donde además entre otras cosas puedes ver el estado de los accesorios como el cepillo, el filtro o la mopa para ver su deterioro y saber si están en necesidad de cambiar. Para la batería son 3200 mAh, esto nos dará una autonomía aproximada de 2 horas, 2 horas 20 minutos. Un tiempo suficiente para limpiar una casa estándar en cuanto a tamaño, si en este tiempo no llega a terminarla entera no habrá problema. Él sólo cuando detecte que se va a quedar sin batería irá a la base a cargarse y cuando tenga la carga suficiente saldrá de nuevo para acabar el trabajo continuando por el lugar donde se quedó. En conclusión tenemos ante nosotros como os decía antes un robot aspirador con una gran relación calidad precio donde las funciones de este mismo son múltiples personalizables y para controlar de manera remota para darnos más comodidad. Aunque hablando de comodidad tenemos que nombrar la base que viene con él, el auto vaciado, para no tener que preocuparte de hacerlo tú de manera manual a diario. Dime abajo qué te ha parecido este con 11.090 Spin Revolution, abajo te dejo el enlace con el precio actualizado y si te ha gustado el vídeo dame un buen like para que le llegue a más personas y si te ha gustado mucho y no estás suscrito suscríbete al canal para no perderte nada del próximo contenido. Nos vemos en el próximo, chao!